Mirando Paredes TV es una presentación de Adeleste Amoblamientos en Ciudades de la Costa 2682-2376 Adeleste Amoblamientos, es familia Es una pregunta compleja, ¿no? Sin duda la vida hay que cambiar, no podemos estar estáticos, no podemos estar haciendo siempre lo mismo Nosotros planteamos que uno de los grandes problemas que tuvo este periodo ha sido el cambio constante del área deportiva pero no el buen cambio, no el cambio planificado, el cambio con control sino el cambio del bandazo Tres resultados malos, cambiamos de técnico, todo lo que se hizo no sirve los jugadores que vinieron, que pide un técnico, no los quiere el otro y ese es un cambio malo El cambio de otro problema es un poco lo que contaba Marcelo un cambio institucional, un cambio en la forma de hacer política un cambio donde el socio sea escuchado y de alguna forma es paradójico que el grupo que hace ellos reivindican nueve años, quizás más, están en el club ellos también propongan un cambio, propongan medidas hoy que podrían haber sido aprobadas con su mayoría hace un año, seis meses o tres años entonces es un poco la paradoja que hay por eso nosotros reivindicamos que el cambio en serio es el nuestro Carlos, Marcelo, algunos dicen bueno, pero ustedes participaban del Consejo Directivo de Peñarol y desde la participación del Consejo ¿por qué no pudieron cambiar todo lo que dicen que hay que cambiar ahora? ¿Pasa exclusivamente por esa mayoría y minoría que se daba dentro de la directiva? y esta directiva tenía ocho votos en once entonces uno manifiesta sus propuestas, sus discrepancias sus soluciones alternativas te pongo un caso muy concreto, el balance hubo solo dos votos en contra 28-09, explicamos por qué se elaboró un informe por parte de un representante de la Comisión Fiscal se leyó en la Asamblea y bueno, nuestra responsabilidad de decir lo que creemos que está mal cómo corregirlo, el plan alternativo y después se somete a algo democrático que es la votación y la mayoría lo mismo pasó en el fideicomiso solo dos votos en contra 28-09, lo mismo creemos que no por esto este es el plan alternativo esto es lo que proponemos y eso es lo que le marcamos al socio ahora, quienes tomaron las decisiones en el Consejo Directivo fueron puestos por los socios Dijiste la palabra fideicomiso no te lo voy a preguntar ahora que lo te voy a preguntar más adelante si tenés ganas de charlarlo qué fue lo que pasó en la última reunión del Consejo Directivo de Peñarol que se generó una situación un poco un tanto violenta cuando en realidad la campaña por lo menos la campaña política hay que decir que muchos de ustedes están haciendo la campaña política y no están participando del Consejo Directivo otros sí pero la verdad como fue como una especie de yo digo un poco en joda bipolaridad pero como un contrasentido de una campaña que por lo menos hasta ahora viene más o menos tranqui si la comparamos con otra y una directiva hace pocas horas que fue realmente muy dura pero eso lo charlamos en un ratito nada más vos hablabas recién del área deportiva y de los cambios sistemáticos en función de los reveses deportivos ¿por qué Leo Ramos sigue siendo técnico de Peñarol hoy? bueno, Leo Ramos había hecho un primer semestre que no fue bueno había tenido peores resultados de lo que fue el juego hubo partidos donde el juego no fue tan malo sobre todo los partidos trascendentes en Brasil el clásico y al final el resultado no se dio a él le pasaba algo en ese momento o sea, de alguna manera en el desarrollo del juego Peñarol no lo hacía mal pero los partidos como los más importantes los determinantes no sacaba el resultado esperado no se cerraban los partidos eso implicaba que había una idea que había una forma de jugar pero quizás dentro de la cancha en esos momentos el cuadro no concretaba básicamente esto es público creo que es reiterativo en la piedra histórica que tiene Peñarol que son los clásicos de verano que ha venido cortando los procesos de los últimos 6, 7 años prácticamente cada 18 meses este era un clásico de invierno Leo Ramos se perdió un partido parejo y había una amplia mayoría de los actuales candidatos al oficialismo para cambiarlo seamos sinceros o sea el resultado no era bueno había motivos básicamente nosotros apostamos a mantenerlo sin duda que el voto del presidente fue fundamental pero básicamente fue una decisión que tomamos nosotros el otro sector opositor y el presidente era algo que ya venía o sea en la continuidad de Ramos está la opinión de Juan Pedro como presidente en función de lo que vos decís la opinión de ustedes como 2809 y la opinión del sector de Arruglio exactamente esos fueron los que de alguna manera mantuvieron y sostuvieron la continuidad de Leo Ramos así fue invocamos varias razones o sea había un plantel nuevo que sí tenía la categoría que se había formado trajimos jugadores de gran nivel del exterior y bueno creo que era una señal nuevamente como pasó cuando se fue Bencochea cuando se fue Bencochea perdimos a nuestro capitán que era Salayeta se fue en silencio pero se fue creo que el plantel nos quedó conforme y bueno había una apuesta terminada o sea Leo Ramos va a ser el primer técnico en 10 años que terminó su contrato en Peñarol el primero en 10 años prácticamente eso da un poco la pauta lo que yo te decía antes de ese cambio constante que además se daba muchas veces en mal momento o sea pues yo entiendo tú terminás una temporada y decís no fue satisfactoria cambio tomo una decisión tengo el timón defino pero las cosas quedaban entre a mitad de camino venían los clásicos de verano y ahí se decidía con plantel formado pronto adotaba las copas yo recuerdo por ejemplo el debut de Fossati en Venezuela yo viajé con el club en la Libertadores o sea fue prácticamente hacía una semana que había tomado el club fue a debutar en la copa y bueno ya ese partido que empatamos en Venezuela nos condicionó el resto de la copa bueno